¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Triberio! 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 Balón largo ¡Triberio! 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 ¡Triberio largo! ¡Triberio! 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 Castillo Ignacio Grimaldo Loyola Chotum Loyola Se está habilitado Se la sacan de encima No quiere saber nada con la pelota Chotum Jesús Castillo El encuentro no tiene goles Pelota larga Grimaldo Atención Chotum Grimaldo Bien por la defensa Se le tiraron encima rápidamente No le dieron espacio para girar Y ponerse en posición de tiro Guayar Guayar Largo el vía Triberio tenía la marca Muy encima Y en cuanto quiso girar La perdió Quizá era mejor descargar Y vivo pañero Loyola Allí a dividir Atención Se está habilitado Y se va Se va a sacar un costito Y el árbitro Marca el final del primer tiempo Señoras y señores Están empatando Cero a cero Nos vamos a la pausa Y ya regresamos Nila Torre Gran trabajo del equipo Sobre todo Los defensores y los volantes Anularon el circuito de juego del rival Es más Creo que el arquero ni la tocó Están empatando Cero a cero Nos vamos a la pausa Y ya regresamos El camino Así es Vuelve de Mandalorian Nueva temporada Primero de marzo Solo en Disney Plus Sporting Cristal Ha jugado Mucho mejor Que su rival Durante los primeros 45 minutos Y si bien Todavía no lo pudo plasmar En el marcador Si sigue jugando Con la misma intensidad En este segundo tiempo No me quedan dudas De que lo va a conseguir Tabara Bien, Franco Chávez Mete el envío largo Guayar Abriendo fuego Creo que el problema fue Que anunció demasiado Ese pase La defensa anticipó La jugada Con mucha facilidad ¡Loran! Tabara El partido está empatado Y es parejo Grimaldo ¡Atención! ¡Loran! Andemos viendo el balón Traba gana La pesica ¡Epa! Le robó el limpito ¡Goyar! El encuentro no tiene goles Hay que salir del libreto Hay que salir del partido Que está estancado En la mitad de la cancha Hay que ir con bravura A buscarlo Rompan el cero Se levanta la cabeza Puede ser Se la sacan de encima No quiere saber nada Con la pelota Ignacio La toca muy mal La regalaba La pelota nunca Le quedó clara Para sacar el remate Había demasiadas piernas Demasiado forcejeo Se ensució demasiado La jugada No pudo ser Grimaldo ¡Qué escapada! ¡Fenomenal! La pelota larga ¡Loran! ¡Venga colocada! ¡Qué escapada! ¡Fenomenal! Grimaldo ¡Fenomenal! 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 Le gana limpio Que le quita limpio No tenía ningún compañero alrededor Hizo exactamente lo que pedía la jugada Justin Alarcon Allí va Cusino Guayar A dividir la pelota Rechazo largo Allí a dividir Prefiere largo al otro lado Levanta la cabeza ¿Y a dónde va? Viene el centro Levanta la cabeza ¿Y a dónde va? Largo envío Esporting Cristal Entran las modificaciones Va rechazando largo Este es el momento Donde los más experimentados Tienen que pedir la pelota Y organizar los ataques con criterio A colocar Gol 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 Señoras y señores Excelente jugada A pesar del cansancio Aceleraron en el momento justo Y ahora se están llevando el triunfo Este gol Se lo vamos a dar a él Simplemente porque le pegó con dirección al arco ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a la modificación 1-0 al partido Se intuía que iba a llegar al gol ¿Aguantarán la ventaja hasta el pitazo final? A esta altura del partido Si quieren llegar al empate Van a tener que poner a todos en ataque Hasta los defensores Es el momento de arriesgar ¡Guayar! ¡Cusino! Largo envío Allí cortaba El resultado no está sellado Ni mucho menos Tienen que seguir atacando con intensidad En estos últimos minutos Tiro demasiado Traba, lucha y gana ¡Cusino! ¡Guayar! Señoras y señores Estallido final en el estadio Señores Esta derrota los deja con la soga al cuello Y atención Después de este resultado No pueden permitirse perder ningún punto más En los restantes partidos del grupo Bueno Individualmente Antes te preguntaba Sobre el partido Individualmente ¿Ves algo? Diego ¡Gracias! Estoy entendiendo Justín ¡Gracias!